Hola, soy Genaro Sebastián Sevilla, zarzosa, soy médico cirujano y actualmente estoy residiendo en la ciudad de Huaraz. Bueno, hablando sobre el instituto, en realidad me está gustando bastante lo que es la metodología. Puedo escoger mis clases según el horario que yo tengo previsto y bueno, también me está dando las facilidades para poder escoger, como digo, mi horario, los temas, las clases también, los lessons y estoy muy cómodo con el sistema que estamos teniendo ahora. Yo recién voy en una de las primeras sesiones y durante el momento, pues, todo está yendo muy bien. Así que, solo puedo decir que sí, recomiendo bastante lo que es el instituto, por también la confianza que dan y todo el apoyo que dan, si es que necesitamos un horario diferente, ellos también nos pueden apoyar. Así que estoy muy a gusto con todo eso. Gracias. Gracias.